Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Silverstone quiere ampliar el Gran Premio de Gran Bretaña con tan solo 4 días y bueno, como sabemos los organizadores de este evento buscarían así que más categoría soporte que puedan tener lugar durante todo el fin de semana y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos el circuito de Silverstone estaría interesado en ampliar la duración del Gran Premio de Gran Bretaña a tan solo 4 días y bueno, el formato de Fórmula 1 no se vería modificado pero así podría haber, podría existir más espacio para otras categorías de desarrollo y un mayor espectáculo para el público local y bueno, el director general de este circuito, o sea Stuart Pringle habría dejado caer que está estudiando la posibilidad de poseer 4 días de acción durante el Gran Premio de Gran Bretaña de este nuevo año 2023 y bueno, esto sería algo bastante similar a lo que sucederá en el circuito de Melbourne con 4 días de acción en pista para que puedan existir más categorías que se disputen también durante el jueves como son los Supercars, así como el Porsche Carrera Cup o el S5000 y bueno, los organizadores de Silverstone por su lado estarían interesados en repetir aquel programa y bueno, queremos ampliar el fin de semana eso afirmó el mismísimo Pringle en una declaración que recoge el medio Autosport y bueno aunque luego de este cambio la Fórmula 1 no se vería perjudicada manteniéndose el programa de viernes, sábado y domingo habitual y bueno, estoy trabajando mucho con la Fórmula 1 creo que tienen que cambiar el formato fin de semana ellos afirman esto o bueno, es por la FIA es por la FIA tienen que hacer las pruebas de sistema y esa cosa pues que la hagan un día antes bueno hagamos algunas cosas el jueves hay mucha gente que quiere venir y ver cosas y tres días no son suficientes eso continúa el mismísimo Stuart y bueno hagamos que sea la mejor parte de de una semana de festival la gente se instala, acampa en Silverstone un martes y así estarían entretenidos antes bueno durante los recientes años el crecimiento de los espectadores en Silverstone como sucedió en el planeta en todo el planeta creció exponencialmente con un récord de años de 400.000 personas durante los tres días y superándose también las 100.000 personas en específico en cada día y bueno Pringles confirma también que este año que este año se se vendieron cada una de las entradas a excepción de alguna de las más costosas confirmándose el crecimiento y dejando atrás aquellos rumores acerca de la continuidad del Gran Premio de Gran Bretaña que parecía estar en duda hace algunos años atrás y bueno esto es lo que aseguró el director general del circuito normal británico es un hecho que el domingo siempre se ha llenado llegamos a agotar las entradas de sábado hace unos años y ahora los viernes está prácticamente todo agotado también ahí es donde está el beneficio y si no obtienes beneficios no puedes reinvertir en la infraestructura bueno aparte de eso el circuito ya lleva lleva diversos años trabajando para ofrecer la mejor experiencia a sus asistentes invirtiendo el dinero en mejorar las instalaciones con esto consiguen una mejor experiencia para todo el mundo y todos incluidos los organizadores que terminan logrando sacar beneficios y bueno Silverstone se retuerce porque el VRDC o sea los dueños fue incapaz de obtener beneficios en los grandes premios durante 40 años ahora me complace decir que los propietarios de la F1 tienen la sensatez de que no les interesa aplastar al promotor y reconocer que el VRDC invierte todo su dinero en las instalaciones si mejoramos las instalaciones mejor será la experiencia de los aficionados y es mejor para los aficionados será mejor para el campeonato en general y todos saldremos ganando eso declaró para concluir el mismísimo Pringle y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao